Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. Cuadrillas de Cerva trabajan en la reparación de una pérdida en la red de agua. Las tareas se desarrollan en las inmediaciones de la calle Chacho Peñalosa y Julio Arroca. Los sectores afectados por el corte programado son el oeste y barriadas del sur. Sí, ya logramos descubrir el caño, si bien tiene una muy buena profundidad, es un caño de 4.50 de ajuste cemento. Esta cañería cuenta casi con la misma edad de la planta de Puente Blanco, estamos hablando de cañería de más de 70 años. Era necesario hacer este cambio de cañería para poder lograr la presión y el caudal de agua para el verano. En realidad estamos haciendo todos los preparativos para que en el verano no tengamos problemas. En cuanto al caudal o presión para los distintos barrios es para evitar este reclamo en el verano. Estamos previendo futuro para no tener problemas de caudal. En San Luis estamos con un consumo de casi 540 litros por persona, cuando correspondería a la realidad serían entre 350 y 400 litros día por persona. Estamos un poquito arriba, es por eso también que se habla siempre del cuidado del agua y no el desperdicio de la misma. Calculamos estar terminando tipo 4 de la tarde para alargar el agua entre las 6 y las 7 de la tarde y ya para mañana al mediodía a esta hora tendríamos que estar ya con un 100% de restitución de lo que es el caudal y la presión para este lugar. La ciudad comenzó con la campaña de recolección de residuos electrónicos. El objetivo es reducir la contaminación y lo recolectado será donado a la Fundación Garrahan para ser reciclado. Los vecinos pueden acercar sus equipos en desuso a los CAP de la ciudad. Por pedido de nuestra directora, la profesora Laura Vicente solicitó a Medio Ambiente que vinieran a retirar material en desuso informático. En menos de 24 horas vinieron, nos llevaron hoy todo lo que teníamos acumulado hace bastante tiempo, nos libera espacio, nos hace limpieza y de paso aprovechando en esta oportunidad que estábamos todos acá limpiando y ordenando para cuando vuelvan las clases. Sí había CPU, teclados y monitores de los primeros, de los bastante grandes y ocupaban mucho espacio y no se podían reciclar. Toda la gestión la realizó nuestra directora y fue inmediato, prácticamente en menos de, como digo, 24, 48 horas ya estuvieron acá. Así que con mucha cordialidad los chicos nos ayudaron, ellos hicieron todo el trabajo en la sacada. Estoy re contento porque hacía bastante tiempo que andábamos preguntando por todos lados y no teníamos eco. Dicimos, vamos a hacer la gestión para que nos traigan recipientes de reciclado para cartón, vidrio, especialmente el papel que nosotros sacamos mucho. También queremos que nuestros alumnos tengan esa iniciativa y todos, los docentes, los maestranzas, todos están buscando eso. Ampliaron el horario de atención para el trámite de licencia de conducir. Las oficinas del CAP Dominiconi funcionan de 9 a 19 horas con 120 turnos por jornada. Los interesados en gestionar su carnet deben reservar un turno a través de SIGEM de forma obligatoria. Estamos trabajando con el turnero desde que volvimos. Se implementó a través del SIGEM y, bueno, la gente no tiene mayores inconvenientes, salvo el desafío de por ahí que no estaba acostumbrado a hacer un turno a través de internet, que tuvo que aprenderlo, pero es un proceso que una vez que se sienta la gente, le toma muy poquito tiempo, es en realidad simple. El único inconveniente es recordarle a la gente que por ahí es como que desconfiaran del turnero en el sentido de que no saben si van a tener su lugar y garantizarles que sí. Se los llama por nombre, una vez que llegue el horario, se los tienen que llamar. Lo que nos está pasando en este momento es que la gente se agrupa toda en un mismo horario, por eso es importante recordarles ahora a la gente que en este momento en nuestros turnos los estamos dando de 9 a 19, el 1 de julio desde las 7 hasta las 19. Es todo el espectro horario que tienen para venir a hacer los trámites, venir a preguntar si tienen deuda en el caso de que estuvieran en ese momento de tramitar la libre deuda. Tenemos personal que esté específicamente para contestar el tema del libre deuda porque no queremos que la gente espere.